Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo ves? Hola, Pepe, buenas noches. Pues me parece que estamos ya aproximándonos a momentos de definiciones cruciales para la vida política del país. La primera tiene que ver con la configuración de las fuerzas frente a la elección en el Estado de México. Ya hay humo blanco en las filas de Morena. Se anuncia que la secretaria de Educación sería la banderada del partido oficial. Y la gran incertidumbre es si podrá configurarse esta coalición opositora. Creo que, digamos, el madruguete de Acción Nacional del viernes pasado... Es mala señal, ¿no? Es una señal preocupante para quienes piensan que la única esperanza para competir con Morena es la unidad de todas las fuerzas opositoras. Creo que fue un gesto de adelantarse más allá de la negociación que tiene que haber entre todos los partidos de oposición para presentar un candidato común. Ahora, el Estado de México es un enclave tradicionalmente priista. Es una reserva de votos importante. Ocho millones de electores, números redondos. Habrá a estas alturas quizá un poco más. Es la reserva más fuerte, más importante electoralmente hablando de todo el país. Hay mucho en juego en el Estado de México, en lo político desde luego, pero también en lo económico. Se les adelanta el PAN, donde el PAN en el Estado de México pinta, pero no tanto como pintaba el PRI. Hay un riesgo muy grande de que el PRI pierda este enclave tradicional y que Morena avance. Si no hay unidad, Morena se va a alzar con el triunfo. Yo creo que tienes toda la razón en definir lo que significa existencialmente para el PRI la elección en el Estado de México. Esta elección, elección del primer, del padrón más abultado en todo el país, es la prueba de fuego para el Partido Revolucionario Institucional, que creo que se está jugando su sobrevivencia. No exagero mucho cuando digo que está en peligro de muerte, si no tiene la capacidad de resistir en su último bastión. Y en ese sentido, pues creo que si hay intención de jugar la carta opositora, creo que los aliancistas deberían reconocer que quien lleva mano en esa elección sería, pues naturalmente, el PRI, el partido que gobierna ese Estado, el partido que fue más votado en la elección intermedia del año pasado. Y en ese sentido, pues habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas semanas para ver si sigue con vida esta coalición opositora. La de Vapor México. Ya se vieron los números, ya se vieron las cifras. Si se reúnen, se juntan, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, los números sí les podrían dar para vencer, pero el problema es ponerlos de acuerdo y contar también con Movimiento Ciudadano, porque ya el PRI solo no podría conservar esa plaza. A mí me parece que habría que ser muy escéptico con esa aritmética. No se trata simplemente de canicas que pueden ponerse en el mismo frasco. Desde luego que hay riesgos en las coaliciones opositoras porque no se desplazan natural, inevitablemente, los votos al partido con el que se coaliga una organización. Pero desde luego que estamos frente a una maquinaria que parece aplastante, una maquinaria que parece imbatible de pronto, aunque yo creo que también habría que ver que hay mucha incertidumbre. Incertidumbre de la que estamos hablando en materia de la coalición opositora, pero tampoco parece que Morena las tenga todas consigo. Hay señales de que si bien no se resquebraje el partido en el Estado de México, hay morenistas, hay liderazgos morenistas muy destacados que parecen estar viendo la corrida desde las butacas y que no están realmente comprometiéndose con la candidatura que ha sido anunciada. Muchas gracias Jesús, como siempre. Gracias Pepe. Valioso comentario. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Buenas noches. El maestro Jesús Silva Herzog Márquez. Hablando de la Ciencias 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 de la Cien